Bien gente, ¿cómo estáis? Una vez más aquí en el canal Halfamind y esto es increíble. Lo que estamos viendo con el mundo se está convirtiendo en un circo pero del bueno. A ver, la tecnología avanza a pasos brutales. China, actualmente, está experimentando con el ADN humano para crear, agárrate, agárrate, soldados resistentes a la radiación. Así es, soldados resistentes contra la radiación. En caso de que una guerra nuclear, obviamente, o química, o lo que sea, pues, digamos, empiece. Y como todos sabemos, la radiación es un tema bastante complicado porque la radiación puede matar a la gente rápidamente si está cerca de la radiación de la fuente. Por ese motivo dijeron, bueno, pues ningún problema, vamos a crear literalmente personas que son resistentes. Bien, pues, investigadores chinos están usando la ingeniería genética para insertar un gen del diminuto oso de agua en células embrionarias humanas y aumentar su resistencia a la radiación. El oso de agua es una criatura muy pequeña y es una criatura que es altamente resistente, muy resistente a la radiación. ¿De acuerdo? Estos animales muy diminutos suelen medir menos de un milímetro. O sea, son pequeñísimos, son pequeñísimos. Tienen un tamaño insignificante. Pero tienen una sorprendente capacidad de soportar la radiación solar incluso en el espacio. Fuera de la protección de la atmósfera. Los investigadores aseguran que las células modificadas con este gen, ¿de acuerdo? Han aumentado significativamente su resistencia a la radiación. Que este descubrimiento puede ayudar a crear soldados súper resistentes que puedan sobrevivir a la explosión de armas nucleares. Ojo, agárrate que esto pa' flipar. La modificación genética de embriones humanos es un campo muy polémico, obviamente. La investigación limitada a los primeros días de vida de los embriones, generalmente unos 14 días. Aunque hay veces que reclaman ampliar este límite hasta los 21 días, ¿de acuerdo? Porque según ellos podría avanzar en nuestro conocimiento científico y terapéutico dramáticamente. Después de esto, supuestamente, éticamente se cancela. O sea, la célula se mata, se elimina porque no quieren que se desarrolle en un ser humano modificado genéticamente. Que sea básicamente un mutante. Sería literalmente un mutante viviente. Los X-Men, ¿de acuerdo? Imagínate, o sea, de aquí a los X-Men es que lleva muy poco tiempo. Porque primero, si tú puedes, en un ser humano, meter genes del oso de mar. Después, puedes meter genes, yo qué sé, resistentes al frío. Genes resistentes al calor. Genes resistentes a deshidratación. Que únicamente te hace falta beber la mitad de agua. O menos, o un tercio. Que puedas resistir sin agua, pues, semanas. Que puedas resistir sin comida, meses. O sea, pueden crear seres humanos con una capacidad física increíble. O piel muy resistente. O huesos mucho más resistentes, mucho más fuertes. Huesos mucho más, digamos, potentes. Masa muscular natural, como un gorila, por ejemplo. Quieren implementar genes donde la masa muscular naturalmente se desarrolla mucho. Pueden poner un gorila, por ejemplo. Tiene una masa muscular tremenda. O sea, un golpe de un gorila, creo que tiene un peso, si no me equivoco, de, no sé, 400, 500 kilos. O sea, tiene un peso. Un golpe es muy fuerte. Un golpe de un, digamos, un mamífero. De acuerdo a lo que sería, pues, puede literalmente matar a un ser humano de uno o dos golpes en la cara. Es tan fuerte lo que sería el golpe de un gorila. Y si te golpea con las dos manos en el pecho, pues ya está, te has muerto. Te rompe las costillas y ya está, te revienta. Esto es brutal. O sea, esto, no hay límite para esto. Porque esto es lo que sería el límite es simplemente el cielo. Es que así es. Esto es brutal, gente. Ahora bien, este nivel de modificaciones originalmente promete traer tratamientos que ayuden a acabar con enfermedades letales. Con cosas como lo que sería cáncer, el Alzheimer, Parkinson, todo tipo de enfermedades que obviamente actualmente hay muy pocas curas. O las que hay, pues, son, funcionan muy mal, muy poco, son muy caras, tal y cual. Y con esto conseguirían esto. El problema es el siguiente, que con esto podrían conseguir generar una disparidad de la sociedad que simplemente es brutal. O sea, la diferencia en la sociedad es alucinante. Ah, bien, ¿cómo se consiguió este experimento, de acuerdo? Los tardigrados son unos minúsculos animales de ocho patas que se encuentran en los siete continentes y que son extremadamente resistentes. Sobreviven donde los han expuesto a menos 200 grados centígrados, de acuerdo, a más de una hora en agua hirviendo, ¿eh? O a la radiación solar del espacio, siendo el único animal conocido en conseguirlo. Esto, como puede decir hasta el animal mismo, es que parece que está llevando un traje. Es que parece que es un alienígena, prácticamente, ¿no? Esta fortaleza se debe, aparte, a uno de sus genes que genera un escudo de proteínas. Capaz de proteger a las células de la radiación y de los daños ambientales. Es básicamente un escudo que se pone sobre lo que serían las otras células, que directamente este escudo protege de una forma agresiva contra lo que sería cualquier factor externo. Los chinos, pues, han tomado células madre embrionarias capaces de convertirse en cualquier tipo de célula. Y les han insertado el gen que construye el escudo celular de los tardigrados. El equipo advierte en su estudio del peligro que supone añadir un gen extraño a células embrionarias humanas. Esta modificación puede provocar mutaciones perjudiciales o incluso la muerte de las células, debido a la brecha genética entre ambas especies. Las proteínas escudo dicen que son exclusivas de los osos de agua y se desconoce la respuesta inmunitaria tras la expresión entre especies, lo que puede dar lugar a algunos problemas de seguridad. Sin embargo, el resultado de su experimento fue sorprendentemente positivo. Y aquí tenemos el problema. Los investigadores sostienen de que su análisis genético no encontraron mutaciones en las cromosomas de las células modificadas y que las células funcionaban con normalidad, llegando a crecer más rápido que la media en algunas fases de desarrollo. También observaron que casi el 90% de las células embrionarias humanas, portadoras del gen de oso de agua, fueron capaces de sobrevivir una exposición letal, letal a radiación de rayos X. Gente, ya tenemos soldados modificados científicamente en los próximos 10 a 20 años. Garantizado. Bien, pues el siguiente paso sería transformar las células embrionarias modificadas con el gen de este oso en lo que sería todo tipo de, digamos, células sanguíneas. ¿De acuerdo? Los científicos aseguran que su investigación puede ayudar a aumentar la probabilidad de que los humanos sobrevivan a un gran evento nuclear. O sea, sería inyectar esto como una especie de sangre en las células que podrían implantarse en la médula ósea de los seres humanos para generar nuevas células sanguíneas resistentes a la radiación, según explica en el artículo. O sea, imagínate, imagínate, ya han pensado tanto que ya saben cómo implementarlas mediante una inserción en lo que sería la médula ósea. O sea, esto es increíble. La enfermedad aguda por radiación, el ERA, es un problema médico al que se enfrentan personal militar, los civiles y los trabajadores de emergencias, cuando responden a accidentes nucleares y el terrorismo nuclear. A que también pueden servir para tratar enfermedades más habituales, obviamente, el gen de los osos de agua dice que el equipo desempeña un papel protector del ADN contra el estrés oxidativo. Ojo, ojo, oxidación es cuando envejeces. O sea, que esto podría utilizarse también para qué? Para darte juventud eterna. Es fundamental para el desarrollo de muchas enfermedades. De acuerdo a lo que sería la oxidación, como el cáncer, el envejecimiento, la diabetes, la inflamación y la enfermedad de Parkinson. Eh, gente, de aquí adelante veremos a muchos ricos prácticamente comprándose lo que sería la juventud de una forma fácil. Bien, pues, el experimento del científico chino He Jiankui en 2019 escandaliza al mundo por modificar genéticamente los embriones de gemelas Lulu y Nana en China recientemente, hace unos cuantos años. Por eso puedo que sería un tema muy ético o tal y cual. Pero desde ese momento, 2019, los chinos, obviamente, ¿qué pasa? Pues no paran. Estaban investigando cómo modificar genéticamente sus soldados para ser super soldados en el campo de batalla y ser invencibles. Pues antes, hace falta únicamente dos o tres genes extra. El de protección contra condiciones extremas. El de masa muscular incrementada doble o el triple. Y, ¿qué más? Pues, resistencia a lo que sería el hambre y la sed. Si tú metes estos tres genes, tres genes únicamente, en el ser humano, tienes, ¿qué? Pues casi como un dios, un medio dios prácticamente. Porque sería mucho, mucho más fuerte, mucho más resistente. No le haría falta mucha comida para sobrevivir. Podría luchar durante horas y horas y horas. Una resistencia, una física increíble. A esto señaladimos esto también. También, importante, como dije antes, una estructura ósea, mucho más avanzada. Huesos mucho más resistentes, ¿de acuerdo? Mucho más fuertes. Podríamos generar, ¿qué? Casi como si fuese un escudo contra balas. Sí es. Imagínate por un segundo. O sea, por ejemplo, lo que sería el dovesno en X-Men. Wolverine, en inglés, ¿no? Ese hombre tiene lo que serían las garras de metal. Su esqueleto está hecho de metal prácticamente que le cubre el cuerpo. Es, pues, prácticamente invencible contra, digamos, lo que serían las balas. Porque aunque le dispara en el cráneo, ¿qué pasa? Pues, para la bala y ya está. Hombre también tiene lo que sería curación. Curación instantánea, tal y cual. Eso que obviamente es un poco, un poco mucha ciencia ficción por el momento. Pero lo que sería esqueleto metálico, esqueleto, digamos, muy resistente. Y resistencia a condiciones extremas, pues, esto sería implementable y no sería muy complicado actualmente. Nada, gente. Esto es para flipar. Estamos viendo de que el mundo está literalmente moviéndose a un paso brutal. Yo no sé a dónde llegaremos. Es que esto es increíble. Asusta. Asusta mucho. Obviamente es muy emocionante, por un lado. Porque imagínate que en los próximos años que la gente pueda directamente curarse cualquier problema mediante la modificación genética. Que me parece un tema muy bueno. Podríamos salvar muchas vidas. Pero el problema es el siguiente, como siempre ocurre. Siempre se utilizará en otra medida. Y mucha medida para controlar, dominar y también, pues, obviamente subyugar a otras culturas. Porque los grandes gobiernos lo querrán para su ejército. Claro está. Y si no vives en el primer mundo, estás jodido prácticamente. Porque te van a abusar y mucho. Y nada más, gente. Pues, aquí acaba este video. Es para flipar. Nos veremos, como siempre, en el siguiente video de TheFMind. Nada, hasta pronto.